Bueno, vamos a empezar una sesión nueva. En este caso, sería una sesión práctica, como veis. Estamos en la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y como veis, estamos en la página de los contratos. Esto es lo que se llama trabajo de campo, trabajo de prospección. En este caso, una página oficial, como veis, donde están contratos de trabajo, pues hay características de un contrato, modalidades de contrato, contrato de personas desempleadas de la elaboración, contratación de personas con discapacidad, contratación para formación de aprendizaje y contratos en prácticas. Estos, si os dais cuenta, son algunas de las modalidades de contratos que habíamos visto a lo largo de las sesiones anteriores. Entonces, vamos a ir mirando si es uno por uno y damos características de un contrato. A ver qué nos traen características de un contrato. Bueno, pues, que es un contrato de trabajo, habíamos visto que era, bueno, pues era un contrato, es un acuerdo, como habías visto en los apuntes, como es entre personas, entre un trabajador y una empresa, o sea, una persona es un responsable de una empresa, y aquí lo que nos dice quién nos manda, cómo nos debe mandar y cuántas otras cosas tendríamos que recibir, que sería lo que se llama la retribución, ¿no? ¿Quién puede firmar un contrato? Bueno, pues, evidentemente, los mayores de 18 años, en primer lugar, los mayores de 18 años legalmente emancipados, bueno, pues, ya hay gente que vive, pues, fuera de casa, con 17 años, o con 18 años sin cumplir, y que vives fuera de casa y no tienes ninguna, ningún tutor legal, ni estás bajo la tutela de tus padres, ¿no? No vamos a dejarlo enviar. Mayores de 16 años y menores de 18, si tienen la autorización de sus padres de sus tutores legales, que sería la otra posibilidad, y los extranjeros de acuerdo con la legislación que les sea aplicable, ¿no? Entonces, estas son las personas que pueden firmar un contrato. Hay, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual que, pues, a lo mejor necesiten un tutor legal para que ellos firmen el contrato, independientemente de la edad que tengan, ¿no? Pues, por ejemplo, gente con síndrome de Gauss o gente que tiene una discapacidad intelectual, pues, siempre necesiten un tutor legal que firme el contrato por ellos, ¿no? Porque, si no, bueno, entre otras cosas, podrían engañarlos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué contratos en prácticas? ¿En qué tipos de contratos se pueden definir? Pues, prácticas, formación, para realizarse un lugar de servicio, a tiempo parcial, a distancia... A distancia, esto de a distancia, ¿quién me puede decir lo que lleve a distancia? A ver, que hoy está muy en voga, ¿eh? Exactamente, el teletrabajo. Esto es lo que se llama el teletrabajo. Bueno, pues, por ejemplo, lo que hicimos el año pasado, algunos, que algunos no se conectaban y no miró para nadie, bueno, pues, era eso, el teletrabajo, eran las clases que hacíamos, por ejemplo, el año pasado, cuando estábamos confinados, ¿no? Contratos, bueno, pues, que tienen una duración determinada, superior a cuatro semanas y tal. El otro día salió una imagen en televisión que decía, respecto a los tipos de contratos que había en España, por el tema del COVID, sobre todo, aunque yo, verdad, que en España el contrato de trabajo está desgraciadamente muy precarizado. Bueno, pues, veían los contratos, pues, semanalmente, a lo largo de, yo creo que era desde agosto, o desde julio, no sé menos, entonces, veíanse que los lunes había insidido en los contratos, había un montón de gente contratada nueva, y los viernes había una caída similar a la subida que había ido los lunes, ¿no? Y eso no quiero decir, que la situación ya tan preocupante, que la gente está trabajando por semanas, ¿vale? Entonces, te contratan una semana y te echen el sábado y el domingo al paro, te contratan otra vez el lunes y te echen el sábado y el domingo al paro. Te contratan otra vez el lunes y te echen el sábado y el domingo al paro. Claro, cuando yo es joven y dices, bueno, por lo menos estoy ganando una pasta y tal, pero claro, ¿cuál hay problema? Que va a ser muy difícil que vayas acumulando años a ese ritmo, y luego, cuando tengas una determinada edad y tengas que jubilate, bueno, pues, lo de siempre, ¿no? La cotización, a lo mejor, yo es mucho más pequeña que la que tendrías que tener. Hace un tiempo, salió en la televisión un tío, yo creo que fue en la sexta noche, un señor mayor, tenía, bueno, mayor, 67 años, llevaba un par de años jubilados, y él había trabajado toda la vida en hostelería, en hoteles, ¿no? Y estaba quejándose porque tenía, había quedado ahí una pensión, pues, de 500 euros, 400 euros, y dice, joder, yo al mes tenía nómines de 3.000 euros, 4.000 euros, y entonces había un abogado allí y dijo, ¿usted en nómina, en nómina cuánto cobraba? Y dice, bueno, yo en nómina cobraba 800 euros, pero luego tenía preproductividad, y decía el abogado, y la productividad era en nómina o era en sobre, y dice, no, no, era en sobre, y luego teníamos, bueno, pues, repartían, perratearse, repartíanse, repartíanse los protines de la gente que iba al hotel, ¿no? Y entre una cosa y otra, y decía, pues, eran 3.000 euros, y dice, claro, pero el problema yo es, y estaba cobrando mucho, pero lo que yo la nómina, que la nómina yo lo que marca, después, lo que vas a cobrar en la jubilación era una nómina muy pequeña. Entonces, claro, por eso, es importante que cuando firmamos un contrato y lo le damos todo, incluso como os decía en alguna clase, importante también que, por ejemplo, llevemos a alguien que entienda, ¿no? Es un abogado, aunque nos come 200 euros, por la liuda, ¿no? O 100 euros, lo que sea, pero por lo menos vamos a tener a alguien que sabe de lo que va y que, bueno, va a evitar que nos engañen, ¿no? Y la, bueno, pues, la modalidad de contratos, acordar que hablamos el otro día de ellos, había el contrato indefinido, podemos descargar el modelo de contrato indefinido, modalidad de contrato indefinido, yo lo que se llamaba antiguamente el contrato fijo, vamos a ver si me deja abrirlo sin tener que descargarlo, me parece que lo está descargando, pero bueno, si lo descarga, a ver si me lo, dónde lo está descargando, espero que lo descargue, aquí, aquí está, mirad, está en el mi lápiz, no hay ningún problema, entonces, mirad, vamos a ver el contrato indefinido, ¿qué tiene un contrato? Bueno, pues, antes de nada, vamos a abrirlo con, con el journal, porque con el journal podemos escribir, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacer un contrato, ¿veslo bien, de tamaño? Bueno, a ver, vamos a ver, amplio, ¿así? Bueno, pues, aquí arriba, bueno, pues, vamos a ir poniéndolo, por ejemplo, en rojo, pues, el DNI, pues, 32, 47, 25, 86, X, por ejemplo, yo invento, yo no sé si, don, doña, pues, don, o doña, María, Dolores, González, Pérez, Zález, Pérez, ah, bueno, estoy yo en el inicio de la empresa, perdón, estoy yo en el dato de la empresa, bueno, pues, imaginaos que el dato yo estoy, la señora IE, pues, por ejemplo, 10 millones, 87, 4, 2, 3, 2, 6, 2, por ejemplo, T, en concepto de, vamos a mirar, en concepto de, vamos, pues, lo que os decía, a ver dónde, al final, dónde trae los conceptos, si nos lo trae aquí al final, nos lo trae debajo, aquí, cuando, con el indefinido, se trata de un contrato de formación, o tal, bueno, pues, vamos a decir que yo un contrato, en concepto de, indefinido, contrato indefinido, vale, ¿no? Nombre, razón social de la empresa, que, ¿cómo se llama la tu empresa? ¿Tienes nombre? ¿Qué? La panadería. Sí. La panadería. ¿Panadería? La panadería. La panadería. ¿Panadería? Como el agua. Hombre, el agua, el canal, el regoso, el regoso, domicilio social, bueno, pues, vamos a inventarlo, la braña, sin número, la viana, por ejemplo, vale, país, España, 33,9, creo que yo, municipio, la viana, 33,9, 87, vale, ¿cuál es la postal? Sí, no, claro, yo les he podido apostar, no, 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 vale, código postal, 33,9, 87, muy bien, vale, datos de la cotización, bueno, pues, nada, esto, esto, cosas de tal, ¿no? Actividad económica, ganadería, la ganadería tendría un código, el que fuese, datos del centro de trabajo, bueno, país, España, si, por ejemplo, mandásemos a trabajar a Rusia, pues, sería en Rusia, municipio, bueno, para no copiar el mismo, don Doña, datos del de la trabajadora, a ver, aquí igual metimos la pata, sí, bueno, bueno, pues vamos a suponer que este era el jefe, la gerente, bueno, pues, datos de la trabajadora, Martín, vamos a poner que sea un tío, Martín, ¿cómo? Trujillo, bueno, NIF, 25, 7, 4, 2, 1, P, fecha de cimiento, ¿qué fecha hay ponemos? A ver, 0, 8, 0, 7, 1, 9, 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 ¿qué es el número que tiene cada uno en la tarjeta de la Seguridad Social? Vosotros no la tenéis todavía. Nivel formativo, ¿qué nivel formativo ponemos? ¿Eh? ¿En la carrera? ¿22 años? No, pero tiene que ser licenciado, grado, grado, a ver, graduado, vamos a poner, vamos a poner graduado en veterinaria. Bueno, este y el código correspondientes, nacionalidad, ponemos y dónde, a ver, Asturias, Asturias, ¿eh? Brasileño. Bueno, pues brasileño tendría un código que fuese aquí, ¿no? Ya lo sabemos. El municipio del domicilio, bueno, pues está viviendo en La Viana, en Pola de la Viana. Vamos a poner, no, brasileño, me dijo Alejandra, entonces que fue. País de, eh, del domicilio, España, vamos a poner que vive, o el amigo Alejandra vive aquí en La Viana, ¿vale? Como estancia legal, en caso de, a ver, imaginaros, como yo mayor de edad, a ver, atender, por favor, como yo mayor de edad, no tiene asistencia legal de ningún tipo, aunque podía tener un abogado, imaginaos que tiene un abogado, pues tal, ¿no? En calidad de, por ejemplo, ponemos un abogado, eh, don Federico García Lorca, García Lorca, el poeta, García Lorca, por ejemplo, ¿no? NIF, pues, eh, 8, 7, 4, 2, 5, 1, eh, M, por ejemplo, en calidad de asesor. Declaran, pum, 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 el trabajador presta los servicios como, bueno, pues vamos a poner veterinario, o ayudante, ayudante, incluido en el servicio profesional de técnicos, a ver, por favor, técnicos superiores, por ejemplo, esto estoy inventándome, ¿no? Para la relación de asunciones 4, pues, por ejemplo, verificación, eh, sí, verificar, sanidad, animales, de cuadra, ¿vale? De acuerdo, o de corte, como queráis, de acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa, en el centro de trabajo ubicado en, pues, por ejemplo, la calle, pues, como habíamos puesto, la Abraña, sin número, la Viana, ¿vale? Onde la habíamos puesto. ¿Trabajar a distancia? Bueno, pues, podemos poner que, que no, bueno, bueno, porque casi, se hunda, el contrato, se conciencia por la relación de trabajos periódicos de carácter discontinuo, consistente en 6, nada, porque va a ser, esto no, no, no aplica, porque va a estar todos los días ahí, ¿no? De dentro de la total, esto nada. La evaluación estimada, la actividad será 9, ponemos indefinido. Los trabajadores serán llamados, en el orden formal, en el convenio colectivo de, esto sería ganadería. La jornada estimada dentro del periodo de serade, pues, ponemos 45 horas semanales, no sé si será semanales. ¿Y en poco? Claro, claro, es que, horas semanales, ponemos aquí, semanales. Y la reducción horaria será, ¿cuánto pagamos a la hora? ¿A la hora? Sí. No hay nada que pases. A ver, vamos a poner 10 euros, que ya es muy poco, ¿eh? Pa' un, pa' un, pa' un, a ver, porfa. Ey, pa' un, perdón, pa' un, ¿cómo se llama? Pa' un veterinario. O sea, ¿cómo de colectivo, el arte general? ¿A que se coja el mismo? Ya, no, hombre, pero vamos a, a ver, vamos a, aquí, está aquí. Aquí, ¿se acoja el mismo? Sí, tercera, la jornada de trabajo será, a tiempo completo, dime, ¿eh? ¿Cuánto trabaja el día? Imagínate que trabaja, seis días a la semana. Sí, seis días a la semana, no trabajas, siete, siete, siete horas y pico. A ver, a tiempo de jornada de contrato, la jornada de contrato será de, por ejemplo, 45 horas semanales, prestadas de lunes a sábado, ¿vale? A ver, esto yo para que veáis cómo se hace un contrato, ¿no? Con los descansos establecidos legal, tal, tal, tal. A tiempo por semana, porque ya ponemos. La distribución del tiempo de trabajo será, trece, nada. En caso de jornada de tiempo parcial, por favor, señales de susiste, como no, como no ya tiempo parcial, ya tiempo completo, tal. Cuarta, la duración del presente contrato, se ha definido, iniciándose la prestación laboral a fecha, por ejemplo, hoy, 9 del 12 del 2020. Dime. Ay, sí. Vale. De acuerdo, entonces, el trabajador o trabajadora preferirá una retribución total de euros brutos, pues, por ejemplo, 1.200 euros brutos anuales, euros brutos al mes, que se distribuyan de los siguientes conceptos alianos, por ejemplo, salario, dietas, y desplazamientos, por ejemplo, por ejemplo, esto normalmente aparece en las nómines. la duración de las vacaciones anuales se da de cuántos días, cuántos días imponemos? 8. No, hombre, un mes, un mes que te velo. A ver, un mes que te velo. No, 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 no. Bueno, vale, ¿cuántos imponemos? ¿Cuántos días? No te lo va a firmar nadie. No, no te pasas, vamos a ser un poquito inserio, vamos a medir 30 días al año. Vale. Séptima, el no previsto en este contrato, se estará legislación vigente, tal, 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 en el convenio colectivo de la ganadería. Ganadería. ¿Vale? El presente contrato de formación bajo la formación del contrato de relevo. Sí, imaginaos que hay un contrato de relevo. El contrato de relevo, a ver, porfa, es una persona que va a sustituir a otra, ¿vale? Que se está jubilando. Que está en desempleo, tal, nada. El trabajador está, pues podemos ponerse que estaba en desempleo, ¿no? El trabajador, que el trabajador de la empresa, don, don, tal, tal, nacido él, que presta sus servicios en el centro de trabajo, tal, 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 con la profesión D, incluido en un profesional, de acuerdo con el sistema de clasificación profesional, tal, 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 por acceder a la situación de jubilación parcial. Este sería el trabajador que va a marchar, ¿vale? Otro que había antes que iba a marchar. ¿Vale? Este contrato podrá ser confinanciado por el Fondo Federal Europeo. Décima. El contenido, el presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de Pola de la Viana. Si lo tenéis, si no, el delangreo, un décimo, protección de datos. Esto es importantísimo, ¿eh? Una empresa no puede jugar con los datos de sus trabajadores porque la pueden crujir, ¿no? Bueno, pues entonces, nada. El contrato es indefinido, tal, tal, tal. Bueno, esto en el fondo sería un contrato a la bestia de cómo se... Tenéis aquí los códigos. Lo más importante son estas primeras páginas, ¿vale? ¿Acabo de hacerlo ahora mismo? A mí házmelo, a mí... Ah, no, no, ah, que sí. A mí házmelo. A ver, atender, por favor. Yo cuando, en septiembre, cuando firmo con la consejería, dame la consejería, igual que este, pero con mis datos. Y yo firmo y queda ahí una copia para la consejería en este caso y otra copia para mí. Yo cuando trabajé en empresas que no eran del Estado, pues, o que no era de la consejería en este caso, vamos a descartar los cambios, pues, hacía los la empresa o hacía los quien fuese y dame una copia a cada uno, ¿vale? En función de lo que estuviésemos o lesores que trabajasemos y tal, ¿no? Bueno, esto sería la modalidad de contrato temporal, la modalidad de contrato formativo de aprendizaje, la modalidad de contrato en prácticas, la modalidad de contrato de pescadores... ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Ahora tocaste? Vale, entonces, bueno, son casi menos 10. Entonces, este sería un ejemplo de un contrato o de cómo hacer contratos en estos circunstancias, ¿no? Bueno, voy a detener...